Y en el marco del debate que se ha generado entre ambientalistas, ciudadanos y autoridades municipales por la implementación de los buses más grandes en el primer anillo con nuevas paradas, el secretario de Movilidad Urbana ayer ha confirmado que aún la gobernación no les ha otorgado licencia ambiental al proyecto. La gobernación cruceña hasta el momento no ha emitido una licencia medioambiental para la implementación de este sistema. Nosotros iniciamos el 28 de septiembre la solicitud de la licencia ambiental, nos devolvieron primero con la etapa de categorización, hemos seguido con todos los procedimientos que establece la ley 1333, hemos entregado el PPM, el PASA como corresponde a la normativa vigente y estamos esperando que la gobernación nos entregue la licencia. ¿Cumplen con todos los requisitos para que esto sea aprobado? Hemos cumplido con todos los procedimientos que establece la ley 1333. Ya vuelvo a reiterar, empezamos este proceso en septiembre del año 2018, hemos entregado la documentación, se nos requirió más documentación y volvimos a entregarla la documentación. En función a eso nosotros estamos esperando que la gobernación ya nos entregue la licencia ambiental. Pero desde el año 2017 hemos visitado a la máxima autoridad técnica del municipio, del departamento que es el Comité Consultivo Técnico Departamental. En octubre del año 2017 lo estuvimos visitando a los entes colegiados, colegios arquitectos, sociedad de ingenieros, a las universidades, hemos ido a todos los distritos, lo tenemos documentada, las visitas que hemos hecho a los distritos. Ustedes, los medios de prensa, nos han ayudado a difundir. Hicimos cinco jornadas por la movilidad trayendo expertos en materia de movilidad de Medellín, Colombia, de Bogotá, Colombia, de Curitiba, Brasil el año pasado. Lo que accedimos al SICOES, que es el sistema de contrataciones del Estado, donde pudimos descargar el DBC, que es el documento base de contrataciones que ya está adjudicado y es ahí donde, dando lectura a este documento, encontramos que sí, en la página 72, en el ítem 14 y 15, habla de extracción de especies arbóreas y habla también de reubicación de especies arbóreas, habla de extracción de 45 árboles y reubicación de 15. Entonces, nuestra preocupación, ¿qué pasa con los otros 30? Aquí habla de especies arbóreas. En todo caso, creo que la terminología ha sido errada, porque en ese caso hablaríamos de arbustos, vegetación, ¿no? Especies arbóreas ya implica un árbol. Entonces, esa... ¿No van a permitir que se realice la extracción o la tala de alguna especie? Claro, no, la tala no, no es que nosotros nos vamos a permitir. Hay leyes que protegen los árboles. Tenemos la ley vigente 210-2015, promulgada por el gobierno autónomo municipal, que nombra además patrimonio de interés social a todos los árboles nativos de la región. Entonces, nosotros vamos a estar haciendo seguimiento para que se haga todo lo que indican las leyes, ¿no?